Hola, bueno, pues buenas tardes ahora sí a todas, a todes, a todos. Gracias por acompañarnos a la presentación del libro de Carolina Meloni, acompañada también por Elvira Burgos. Del libro, pues ya hablarán ellas, que para eso están aquí. Pero bueno, yo sí que quisiera señalar antes de... Bueno, Carolina nos conocimos hace dos años presentando su libro justamente aquí. Y bueno, una pandemia y varias cosas después. Estamos muy contentas de que vuelva a presentar otro de sus libros en este espacio, en este refugio. Como he dicho, del libro hablarán ellas, pero sí que me gustaría señalar algo como lectora de pensamiento, de filosofía, que se suele llamar, y también como feminista de calle, como persona que pertenece al entorno activista. Y es que, pues yo creo que hacen falta más voces como las de Carolina. O sea, alguien que está en la academia o a través de la academia o circundándola, que esté en continua conversación con la calle, y que además lo que hace es producir o tejer un pensamiento dinamita que va mermando esa academia en cuanto estructura patriarcal y colonial. Entonces me parece que los feminismos no son un género menor en la academia, no deberían serlo, deberían ser algo que la cambiara. Y además yo creo que una de sus herramientas es el lenguaje que utiliza, que es absolutamente cercano y nada clasista, vamos a decirlo así. Os recomiendo que os leáis sus libros, que os gustarán. Y ya os dejo con ellas. Muchísimas gracias a todas. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Vale, pues es una alegría poder estar aquí esta tarde para una actividad como esta, que es hablar de feminismo, presentar el libro de Carolina Meloni. O sea, que es una alegría, es un placer, es un momento de celebración y por eso lo manifiesto de entrada. Carolina Meloni, pues es una persona que desde mi perspectiva me encuentro que es como muy porosa, muy receptiva, que realiza análisis pues muy meditados, muy matizados, en profundidad, pero que al mismo tiempo tiene una gran sensibilidad para el pensamiento y para la escritura. Esas dos características me parece que son muy resaltables cuando se accede a leer sus textos. Es a lo que me estoy refiriendo porque es mi mayor contacto de momento con ella a través de lo que escribe, de lo que produce. Entonces, una capacidad de análisis, de reflexión, de pensamiento que es profunda y matizada y al mismo tiempo mucha sensibilidad para el pensamiento y para la escritura, para las dos cosas que yo creo que están conectadas. Sus reflexiones giran en torno a temas plurales, pero que están todos interconectados. Desde mi punto de vista, se ha dedicado a reflexionar sobre autores de la filosofía como Derrida, también reflexiona sobre Freud y sobre Heidegger, y Deleuze, por supuesto, y Foucault, también tiene ahí una huella o por lo menos da presencia a otro autor de la filosofía como es Nietzsche. Y al mismo tiempo, junto con estos autores, trabaja otras autoras que me parecen fundamentales, como es el caso de las que menciona en este libro que estamos aquí presentando, Judith Butler, Moni Petit, Simone de Beauvoir y también Gaye Rabin, y al mismo tiempo, todas las pensadoras o gran parte de las pensadoras y activistas poscoloniales o decoloniales. Y me parece que esto es también un mérito fundamental del trabajo que nos ofrece Carolina Meloni. Esta reflexión, este acercamiento al feminismo poscolonial, decolonial, al feminismo latino, autoras como Gloria Anzaldúa, como Cheri Moraga, que son, vamos, fundamentales y que tienen mucho que decirnos y de las cuales tenemos mucho que aprender y dejarnos afectar, sobre todo esto, dejarnos afectar por ellas, que creo que es fundamental. También tiene reflexiones dedicadas a la memoria, al trauma, al exilio, entonces siempre es algo que se conecta unas cosas con las otras, unas reflexiones con otras, porque está siempre dentro de una dimensión que pretende establecer líneas de fuga, establecer huecos en los muros y las fronteras, introducir ciertos elementos que quiebran estas solideces y estos elementos plumbeos que caracterizan a buena parte de nuestra tradición. Pues su pensamiento y su reflexión establece grietas ahí, en esas durezas, para hacerlas más flexibles, más abiertas y más porosas. Y esto es algo que también quiero resaltar. Sobre diferencia sexual, sobre violencia de género, y son temas que también ha trabajado. Tiene un libro anterior a este, Las fronteras del feminismo, teorías nómadas, mestizas y posmodernas, y también tiene otro que imagino que será el que presentaste hace dos años, ¿no? Sueño y revolución, ¿no? No, eso no lo hemos presentado, el de Trasterradas. Ah, el de Trasterradas, sí, vale. Sueño y revolución es un libro, claro, como es del 2021, claro, esto no fue hace dos años, 2021 es hace menos. Me parece un libro, la verdad, Sueño y revolución, bastante sorprendente, porque muestra mucha valentía, mucha exposición suya, personal, ¿no? Y esto supone, yo creo, eso, como mucha valentía y mucha, y mucha, una forma de intentar minimizar o reducir los miedos que nos atraviesan, ¿no? A través de las personas a través de, a través de la verbalización, a través de la puesta en escena, no a través del ocultamiento, sino al revés, a través de mostrarlos, ponerlos en evidencia, como ya aprendí yo, esto lo aprendí yo con Odrelor, ¿no? Que esta feminista negra fundamental, que reivindicaba que el silencio no nos ayuda a nada, sino que efectivamente hay que exponerse, es la forma que tenemos de trabajar, en la línea de la transformación colectiva, social y personal, ¿no? La exposición, y en este libro en particular, Sueño y revolución, la verdad es un libro sorprendente, que realmente te felicito por él. Yo me estoy arrepintiendo haberlo publicado, ¿no? Sí. Sí. Bueno, por eso el tema de la exposición todavía me genera cierto humor. Sí, 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 es que, sí, 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 es cierto, es que esto no es habitual, ¿no? No, no. En realidad, siempre y cuando nos dedicamos al feminismo y llevamos a cabo una vida feminista, nuestro nivel de exposición es siempre mucho mayor, ¿no? Desde luego estamos ahí, sí, porque no es solo lo que pensamos, sino lo que somos, lo que se pone ante la vista, ¿no? Y entonces, claro, siempre recibimos muchas más, no sé, desconsideraciones, críticas, y eso se hace difícil, pero es nuestra apuesta, ¿no? Y ahí estamos en ella y de alguna manera, en este sentido, yo me siento identificada con Sara Ahmed, no puedo ya dejar de serlo, ni dejar de exponerme, ni de estar ahí llevando a cabo esta vida feminista, ¿no? Que no es solo pensar, sino vivir. Es decir, esto en general, en cuanto al libro en cuestión que tenemos aquí entre manos esta tarde, feminismos, fronterizos, mestizas, asyectas y perras, efectivamente hay una manera de presentar el feminismo que muestra la sensibilidad, que creo que es un elemento fundamental de Carolina Meloni, la sensibilidad también en la escritura, como he dicho, porque efectivamente es un libro muy bien escrito, con una escritura que a la vez que se desliza, ¿no? De una manera suave, ¿no? Al mismo tiempo dice cosas con esta sensibilidad, está expresando, ¿no? Está expresando reflexiones, ideas y contundentes que agitan, ¿no? Que no te dejan en una posición tranquila y segura, sino al revés, que problematiza en resalto que su apuesta feminista en este libro es plural, en el sentido de que introduce a diferentes autoras y perspectivas, es plural, pero también es plural porque ya muestra que el feminismo en sí mismo es algo abierto y es algo plural, no se mueve en una sola dirección, y porque lo caracteriza, y me parece que es una bonita manera, ¿no? De caracterizar al feminismo lo caracteriza como algo en mutuación, que utilizas esta idea de la mutación, en transformación, en mutuación, que no es simplemente un movimiento que no hace nada, sino que efectivamente es un movimiento, un devenir que va modificando, ¿no? Que va modificando, que va mutando, que va alterando. Esta es una fuerza, una energía, una potencia que tiene el feminismo tal como lo piensa y lo articula Carolina Meloni. Y el hecho de que el feminismo es también crítico y autocrítico, no solo es crítico con respecto a posiciones antifeministas o no feministas, sino que la crítica es algo interna al propio feminismo y por eso va produciendo mutaciones, no solo en el contexto en el que se mueve, sino transformaciones y mutaciones internas al propio feminismo. Y estas dos ideas me parecen absolutamente importantes y relevantes, que las comparto desde luego, y creo que esa es una manera acertada, ¿no?, de pensar y vivir el feminismo. Y en cuanto a los capítulos, pues efectivamente hay capítulos en donde hace unas exposiciones de conceptos importantes dentro del feminismo, el concepto del sujeto, ¿no?, la cuestión del sujeto, que es algo que trabaja, que está trabajada en este libro y creo que es una cuestión fundamental, cómo concebimos el sujeto y, en este caso también, cómo concebimos el sujeto del feminismo. Las dos cuestiones están relacionadas, cómo entendemos el sujeto y cómo comprendemos también el sujeto del feminismo, que además es una cuestión central en los feminismos actuales y, en particular, los que están moviéndose en el territorio del Estado español, fundamentalmente el sujeto del feminismo. Un problema, un problema que está ahí, que tenemos que seguir pensando en él. No sé si resolverlo, pero sí seguir pensando en él, ¿no?, en el sujeto del feminismo. Y, por supuesto, dentro de su manera de abordar, de exponer el feminismo, están reflexiones fundamentales como son las que tienen que ver no solo con el sexo y el género, sino también con la sexualidad y con el cuerpo, ¿no? Creo que esto es central, no podemos dejar de pensar en estas dimensiones como feministas, no solo es el sexo y el género, sino también la sexualidad, el cuerpo, y, en este sentido, pues los cuerpos racializados también, ¿no? Tenemos que pensar en esa blanquitud que caracteriza a buena parte del feminismo y hacer una reflexión autocrítica con respecto al feminismo blanco o a la blanquitud que caracteriza al feminismo. Esto está presente en el libro de Carolina Meloni, lo quiero resaltar, porque creo que es fundamental. Y esa crítica al feminismo blanco se manifiesta en su reflexión sobre el feminismo negro, pero también sobre el feminismo poscolonial o decolonial, que integra el segundo capítulo, todo el segundo capítulo, perdón, el tercer capítulo integra esta reflexión, feminismo y poscolonialismo, cartografías de la diferencia. Y aquí la cuestión de la vida que se gesta en un espacio fronterizo, qué significa ese espacio fronterizo, qué potencialidades tiene. Y en relación con esto, la reflexión sobre estas autoras tan fundamentales como Gloria Anzaldúa o Moraga, ¿no? Cherry Moraga, me parece que es también algo que hay que valorar, ¿no? Del trabajo de Carolina Meloni, o sea, que es esto de las fronteras, cómo se vive ahí, la encrucijada, la exposición de una vida mestiza, ¿no? Que significa que… y cómo podemos, a partir de ahí, de tener contacto, de aproximarnos a las reflexiones que se tejen en otros lugares, en otros lugares geopolíticos y vitales, ¿no? Cómo esto puede afectarnos y modificar nuestras propias posiciones de feministas blancas europeas y eurocentradas, no solo europeas, sino eurocentradas. O sea, que hay que descolonizar el feminismo, ¿no? Como ella dice, y esto es un trabajo que tenemos que hacer, que tenemos que hacer desde aquí, no podemos dejar que el trabajo lo hagan serlo, ¿no? Entonces, estas reflexiones que nos interpelan, que me interpelan, me parece que son fundamentales, ¿no? Son muy fructíferas. Es así como vamos produciendo más mutaciones, más transformaciones en ese sentido afirmativo y positivo que puede horadar, quebrar de alguna forma, desbaratar la casa del amo, como decía Odrelor, o que puede desbaratar, quebrar el pensamiento heterosexual, la ideología de la dominación, como decía Monibiti, ¿no? Esto creo que es un trabajo fundamental. Estamos en el feminismo como la casa de la diferencia, siguiendo con Odrelor, y efectivamente, esta casa de la diferencia tiene que ser gestada y organizada de una forma distinta a la casa del amo. Sí, efectivamente. Entonces, creo que el trabajo de Carolina sí que va en esta dirección y que es importante en este sentido. También resalto el capítulo que dedica, el capítulo cuarto lo dedica a Braidotti y al nomadismo, bien, me parece interesante, pero a mí particularmente me interesa más el capítulo quinto dedicado a Donna Haraway. Sí, sí, que sí, sí, Donna Haraway era su imagen, ¿no?, del cíborg, cyborg, y todo lo que ella nos aporta, los amores perros, ¿no? Entonces, su romper esa diferenciación entre lo humano y lo animal, sí, fundamental, y creo que es una autora que, bueno, que sí, que es occidental, que es blanca, pero que precisamente es un ejemplo de porosidad, ¿no?, y de abrirse a la transformación, no solo a la conversación, sino a la transformación a partir de otras posiciones corporales, vitales y geopolíticas. En fin, que felicito, te felicito, y es una alegría y un placer pues tener cada vez más compañeras en este camino, en este camino feminista. Bueno, se me olvidó decir que ahora, pero creo que lo sabéis, ahora está dando clases en la Universidad de Zaragoza desde este curso, y bueno, que es una alegría para mí particularmente que se haya incorporado a dar clases aquí en Zaragoza en filosofía. Bueno, en primer lugar, la verdad, bastante emocionada de ver tanta gente hoy aquí, de ver además caras de alumnas y de alumnos que habéis venido a la presentación. Quería dar las gracias a Elvira por su presentación, por haberme dicho que sí desde, vamos, el primer momento que la invité. Debo decir que estoy en la Universidad de Zaragoza y dando la asignatura que para mí es de Elvira, de pensamiento feminista, que me ha puesto el listón muy alto. Y nada, dar las gracias también a María por sus palabras y, bueno, a esta casa, a la Pantera Rosa, que ya la considero mi casa casi. Es verdad que hace dos años también presentábamos otro libro aquí. Bueno, es un poco la casa de la diferencia. Sí, sí, esta librería. Bueno, dar las gracias que no han podido venir a las editoras, las editoras de Caótica Libros, que la verdad es una editorial que está apostando por la publicación de títulos bastante necesarios en el panorama feminista actual, no porque me hayan publicado a mí especialmente, pero bueno, precisamente empezaron la colección con Donna Haraway, con el manifiesto Cibor de Donna Haraway y tienen, vamos, previsto una serie de publicaciones que os recomiendo que sigáis este año la trayectoria de la editorial porque para el pensamiento feminista y el movimiento feminista yo creo que va a ser una editorial de referencia. Quería simplemente, bueno, hacer un breve recorrido, una genealogía en torno al libro, no tanto temático, igual hacerle un poco de memoria a este libro porque además Elvira lo ha desmenuzado pues estupendamente bien respecto a los capítulos y a las autoras que he trabajado en él. Este libro tiene, bueno, tiene una historia concreta, Elvira lo ha mencionado, tiene su origen en otro libro que es Las fronteras del feminismo y es un libro, el anterior, escrito en el 2012, que formaba parte de mis clases, unas clases que me encargaron dar en un máster sobre género en la Universidad Complutense y en ese momento cuando me encargaron estas clases que era sobre pensamiento feminista contemporáneo y empecé a rastrear, a preparar esas clases, pues tomé un poco conciencia de precisamente toda la genealogía o la memoria feminista que tenemos desde la academia y me veía un poco pues como con falta de referentes que no fueran autoras europeas, eurocéntricas y con una determinada genealogía filosófica y política. Y al preparar entonces esas clases empecé a tomar contacto con otras autoras que nos estaban de alguna manera pues presentando, como ha señalado la propia Elvira, pues otro tipo de pensamiento feminista, un pensamiento desde los márgenes del feminismo. De ahí el concepto de frontera que ahora sí me gustaría pues explicar algunos de los conceptos tanto del título como de los que están también en el propio libro. Entonces, fue ahí cuando tomé conciencia de esa casa de la diferencia y también pues de alguna manera de ser partícipe de una genealogía feminista en la cual no me reconocía del todo porque ese feminismo hegemónico también hace como una especie de memoria histórica de su propio origen y tiene evidentemente un origen concretamente europeo, ilustrado, blanco, que es exportado a otras pensadoras. Y me di cuenta que efectivamente que no era así y que yo misma estaba cayendo en las propias lógicas de ese discurso. Me di cuenta como ha señalado también Elvira, bueno, que no hay un solo feminismo sino que hay múltiples feminismos y que evidentemente precisamente eso, el hecho de que haya múltiples feminismos que podamos hablar de feminismos y no de feminismo con mayúscula, pues creo que es la potencialidad más fuerte que tiene el feminismo tanto como filosofía, como pensamiento y como movimiento político. El hecho de que no sea pues algo absolutamente cerrado o unitario, sino precisamente que podamos habitar esa diferencia o que podamos habitar los distintos feminismos. Mis editoras, como os comentaba, me propusieron hacer una revisión de las fronteras del feminismo, de actualizar el texto, de trabajarlo nuevamente, precisamente un poco por el estado del feminismo actual, y ellas consideraban que era un libro igual necesario como para revisar determinados conceptos y determinadas autoras. Y nos pusimos en marcha, nos pusimos a trabajar en una nueva versión. Siempre tengo la sensación, cuando vuelvo al texto, que evidentemente me han quedado fuera muchísimas autoras, y incluso corrientes. No tiene en ningún momento, nunca quise tener pues un afán enciclopédico, desde luego. Es verdad que el tema de la escritura, como lo señalaba Elvira, y concretamente en este libro, tiene pues un, para aulas, no en el sentido de una monografía como tal, sino era un poco lo que yo estaba pensando cuando preparaba aquellas clases. Y bueno, el aula en sí mismo es un espacio de trabajo, de pensamiento y también político, y me ha permitido a mí, como profesora, pues también revisar mis propias genealogías feministas. Pero no hay, como veréis, no hay ningún tipo de intención ni de homogeneización ni de universalización. incluso me siento algo traidora con algunas autoras que no aparecen dentro de esta cartografía que he intentado señalar. ¿Por qué fronterizos? Bueno, Elvira también lo ha señalado en ese capítulo quinto por toda la tradición latina, chicana, decolonial, pero también había, bueno, como algunas autoras o frases que me resonaban, fundamentalmente, Ansaldúa y el tema de la frontera, de considerarnos esos sujetos mitad y mitad, igual también por mi propia historia vital que, pues, soy también un sujeto fronterizo, ¿no?, y de haber vivido en dos tierras. Pero, además de ese concepto de frontera, había algo en esa situación vital, material, y política de muchos sujetos atravesados por la frontera sin que caigamos en la idealización de lo que es ser un sujeto fronterizo, porque, como muy bien señala la propia Ansaldúa, pues, ser un sujeto fronterizo supone, pues, soportar múltiples opresiones y violencias, ¿no? Pero hay un momento al comienzo de ese maravilloso libro escrito también en una lengua fronteriza como es Borderland, la frontera de Ansaldúa, donde ella define la condición de fronterizo o la frontera como ese lugar donde viven y, además, lo dice literalmente, los perros sin razas, los queer, las mujeres atravesadas por el capitalismo, las mujeres atravesadas por la violencia, los espaldas mojadas, y va dando todo un listado de sujetos un poco abyectos que son los que viven en esa frontera. Entonces, eso me dio un poco la clave también para por dónde arrancar esa otra genealogía o esa genealogía otra del feminismo que es lo que he intentado plasmar en el libro. A veces tengo la sensación de que este libro más que un libro y que un recorrido por el pensamiento feminista es un bestiario, es una especie de zoológico, ¿no? es más bien una taxonomía inadmisible, ¿no? De esas que no terminamos de digerir o de localizar o de poder universalizar, ¿no? Verónica Gago, que hace el prólogo al libro, lo denomina más que la casa de la diferencia un conventillo. En Argentina, no sé si sabéis, un conventillo era una casa comunitaria, fundamentalmente donde vivían inmigrantes, inmigrantes y una casa de estas así con un pasillo muy largo, con habitaciones donde vivían distintas familias, ¿no? Y un poco el tema de la familia se desestructuraba precisamente por vivir en común. Y esa idea de más que casa de la diferencia o de conventillo, donde podemos establecer otro tipo de alianzas de familias, de amores, perros, pues también me gustaba para pensar este libro, ¿no? Es una especie como de casa ocupa, si queréis, o de refugio colectivo, ¿no? Donde vais a encontrar pues todo tipo de a veces seres extraños. De ahí el nombre que quería también el bueno subtítulo de perras, mestizas y abyectas, que lo quería aclarar porque elegí esos tres calificativos para hablar del feminismo contemporáneo, ¿no? El concepto de perra lo utilizo un poco en homenaje tanto a Anzaldúa, de esos, decíamos, esos perros sin raza que viven en la frontera o esa frase maravillosa que tiene también en su texto de Borderland en la frontera que dice oye cómo ladra la lengua de la frontera, ¿no? Ese hecho de ladrar, ¿no? Ese hecho de no ser domesticadas también el concepto de perra me viene bueno, de mi maestro que fue Paco Vidarte que en la ética marica hace pues toda una ética cínica y recupera la figura del chucho del chucho callejero como pues esos sujetos que no tienen un pedigrí que no tienen pues un una jerarquización clasista, ¿no? Y que son los chuchos un poco rabiosos que podemos encontrar en la calle, ¿no? Y hay una frase de Paco Vidarte que me la ha apuntado aquí que dice putos chuchos nadie quiere ser como nosotras, ¿no? Bueno, pues también me venía de ahí el concepto de perra y también de María Galindo ahí María Galindo define el feminismo precisamente o ese feminismo intuitivo que ella defiende pues como un feminismo que muerde el feminismo es como una perra rabiosa que muerde los privilegios hasta destriparlos eso por el lado de las perras que me gustaba esa idea de esa política cínica o de ese feminismo no domesticable ese feminismo bueno no hegemónico ese feminismo bueno que no se deja poner un bozal y que siempre pues está ahí cuestionando precisamente todos nuestros privilegios como nos señala la propia Galindo respecto al concepto de mestiza bueno está más que claro y Elvira lo ha señalado son fundamentalmente las autoras chicanas las primeras que empiezan a trabajar esa idea de la mestiza y de esos sujetos híbridos que viven entre dos mundos entre dos tierras entre dos lenguas muchas veces las dos lenguas incluso del colonizador que las atraviesan esos sujetos partidos por la herida colonial como señalan Zaldúa o María Lugones esos sujetos del cruce de esas epistemologías del cruce y esos sujetos mita a mita bueno quería recoger en esa idea de mestiza precisamente o de alguna manera traer y homenajear a todas esas autoras que bueno que escapan a esa genealogía como hemos dicho tan eurocéntrica ilustrada de un feminismo más hegemónico y en cuanto al concepto de abyectas pues quería recoger también en él toda toda la tradición de la teoría queer desde la la abyecta en una Judith Butler y todos esos cuerpos abyectos son patologizados por tanto los por cualquier dispositivo de poder desde la medicina a la biología incluso por el propio feminismo os decía que el libro es una especie como de de bestiario ¿no? de refugio colectivo también bueno no deja de ser para mí el libro me ha supuesto de alguna manera trabajar desde los márgenes situarme a mí misma en los márgenes o a veces hasta en las alcantarillas del feminismo aceptar esa idea de mutación ver en esa mutación precisamente toda la fuerza política que puede dar el cambio que puede dar esa genealogía crítica en sentido nischiano ¿no? y el hecho de que como la propia Jaraguay señala pues es posible que no necesitemos la unidad para trabajar en común todo lo contrario ¿no? que lo que necesitamos es precisamente recalcar esa diferencia y esa esa multiplicidad de voces que incluso desde los propios movimientos feministas o desde el propio pensamiento feminista pues han sido relegados al margen de la polis ¿no? hay que de alguna manera rescatar ese rumor de esas bestias que ya Aristóteles había echado de la polis ¿no? de las de las fronteras de la de la polis o las diosas de de Jaraguay ¿no? bien pues este libro es un poco un homenaje a precisamente a ese rumor de las bestias ¿no? a todo aquello que ha quedado al margen ¿no? de incluso de nuestros propios discursos feministas como como lo lo señalaba la en la propia Elvira ¿no? porque yo creo que que el feminismo en cuanto a pensamiento y ya no solo pensamiento político sino pensamiento filosófico la mayor riqueza que tiene desde mi punto de vista es precisamente su capacidad autocrítica y su capacidad de continuamente estar bueno señalando los propios peligros a veces de que los dispositivos de poder atraviesen incluso el feminismo ¿no? más en el momento que estamos viviendo actualmente ¿no? de tanta polarización dentro del movimiento feminista bueno pues igual es necesario a veces volver a algunas fuentes algunas autoras algunos conceptos que ya pues a finales de los 70 eran debates que incluso pensábamos superados ¿no? sin embargo ahora volvemos a ver que son debates que se vuelven a poner sobre la mesa dentro del pensamiento feminista ¿no? cuando son son debates que se han trabajado mucho que se han cuestionado y que se han bueno se han elaborado y desde distintas perspectivas del feminismo ¿no? no podemos creernos todavía o sea que que vivamos en una casa absolutamente homogénea sin grietas sin fisuras y en la cual no quepan pues esas perras mestizas abyectas o cualquiera de esos sujetos que ya muchas de estas autoras pusieron sobre la mesa a finales de los 70 de los 80 incluso ya la propia Boboar ¿no? que nos hizo de alguna manera tambalear ese sujeto del feminismo bueno pues mi intención un poco con el libro era eso o sea volver a esas fuentes y ya no solo por una intención pedagógica sino incluso por mi misma ¿no? volver a repasar determinadas autoras y determinadas fuentes del feminismo a las cuales yo creo que deberíamos ser bueno homenajear y y de alguna manera ser fieles si queremos rescatar otras genealogías dentro del pensamiento feminista no me quiero extender mucho porque igual bueno hay preguntas o había traído un montón de hojas pero no voy a ponerme a desmembraros todo el libro porque además yo creo que Elvira lo ha hecho estupendamente bien sí para para finalizar bueno lanzaros igual la propuesta que tiene este libro que es precisamente eso volver de alguna manera a aquellas autoras ¿no? que que hace hace ya casi 40 años nos advirtieron del peligro de que el feminismo se convirtiera ¿no? en un discurso hegemónico y en un discurso absolutamente excluyente de otros feminismos ¿no? igual este libro lo que intenta es eso ¿no? rescatar sus voces sus conceptos sus ideas sus propuestas políticas y filosóficas y fundamentalmente toda su su potencia revolucionaria y transformadora ¿no? si entendemos el feminismo precisamente como un movimiento de transformación social y como un movimiento absolutamente crítico y antisistémico volvamos quizás a esas mestizas ¿no? y a esas autoras inapropiables indigeribles abyectas a ese feminismo desobediente ¿no? a ese feminismo perro que no se deja domesticar o a aquello que la que Virriní despentes denomina el proletariado ¿no? del feminismo porque a veces es un poco preocupante el el panorama como os decía antes tan tan polarizado que estamos viviendo en el feminismo actual y o al menos a mí me preocupa bastante como determinados discursos intentan imponer ¿no? esa agenda hegemónica desde también posiciones de bueno de privilegio y de poder ¿no? de determinados sujetos del feminismo sigamos pensando en ese sujeto del feminismo como decía Elvira ¿no? y abriendo precisamente pues esa casa de la diferencia ¿no? un feminismo igual todas estas autoras parten precisamente y ya lo ha señalado muy bien Elvira ¿no? de un feminismo que dinamita que dinamita esa casa del amo ¿no? porque ya no queremos formar parte de esa casa del amo sino habitar esa casa absolutamente loca comunitaria y diferente como es la casa de la diferencia de Odrilor muchísimas gracias no sé no sé si tenéis preguntas desconozco desconozco a todas esas autoras de las que has hablado desconozco su pensamiento por eso entre otras cosas le voy a comprar en mi libro ¿no? pero yo quisiera saber si desde esas posiciones más académicas digamos de pensamiento a llevar a la práctica a llevar a la práctica con lo que con su propio pensamiento que hacían como se manifestaba prácticamente el pensamiento teórico me explico lo que es mi pregunta porque es como todo yo que trabajo en discapacidad hay mucha teoría pero la atención directa es diferente entonces en feminismo supongo que es lo mismo es decir una cosa bueno feminismo y en todos los temas una parte teórica y una parte práctica es decir el proletariado los movimientos sociales ¿cómo podemos llevar a la práctica todas sus teorías? bueno en primer lugar gran parte de las autoras que he trabajado que aparecen en el libro no son académicas no todas no todas hay precisamente si el libro se compone como una casa de la diferencia es porque porque hay autoras sumamente heterogéneas no no he partido de una unidad de autoras es más me costaba o sea solo hay dos capítulos dedicados a autoras que los ha señalado Elvira el de Donna Haraway el de Rosa Braidotti pero tampoco quería focalizar en una sola autora o en un pensamiento de una autora porque porque consideraba un poco injusto para determinadas el libro está basado más en problemáticas del feminismo y como distintas autoras han respondido o han cuestionado determinados conceptos o prácticas materiales etcétera entonces cuando lo leas te vas a encontrar a muchas autoras que no proceden del ámbito teórico ni proceden del ámbito de la academia como tal o sea que incluso su propia vida está está muy presente ¿no? y dentro de esas autoras evidentemente hay muchísimas prácticas y una autora que ha salido ya mucho que el tanto en la presentación de Elvira como la mía que es Gloria Anzaldúa pues precisamente es una de las autoras que más pone toda su vida en su propia escritura ¿no? en la propia en la propia teoría y la vida de Anzaldúa pues una vida marcada bueno pues desde el exilio hasta trabajos súper precarios trabajar en el campo en ver desde niña como fumigaban a sus padres cuando estaban trabajando como braceros cuando ella cuenta relatos de su infancia podemos calificarla como más académica pero evidentemente también sus propuestas son propuestas materiales o sea para para llevarlas al ámbito de lo material de la de la vida o sea no son autoras que se quedan meramente en la teoría yo creo que además es fundamental lo ha señalado antes Elvira ¿no? de lo que es el pensamiento feminista que es precisamente se cruce entre vida entre lo material entre el cuerpo y la propia teoría ¿no? Sí ¿puedo decir yo? Sí por supuesto todo lo que quieras vale es que yo no veo tan clara esa diferenciación entre lo teórico y lo vivido lo que pasa es que a ver yo creo que toda toda reflexión o toda teoría procede de una posición vital y corporal lo que hay que analizar es desde cuál y no es lo mismo que hable sobre el tema del capacitismo una persona que está ubicada en el lugar que supuestamente carece de ciertas capacidades que no una persona externa que lo que pretende es aproximarse desde un exterior ¿no? desde una distancia y hacer un análisis como quien hace un análisis yo que sé de una silla o sea de algo con lo que no se identifica y que no vive pero cuando efectivamente se habla desde la propia posición o desde la propia vida lo que se genera ahí es algo totalmente vital y material ahora bien nadie te puede decir a ti ni a nadie en mi opinión cómo tienes que llevar tú a tu práctica vital o a la materialidad de tu vida tu propia concepción del feminismo o tu propia apuesta feminista eso es algo que cada cual tiene que descubrir y llevar a la práctica por sí misma estas autoras pues abren caminos te indican posibilidades de acuerdo con sus propias posiciones y vidas pero luego eres tú cada cual quien tiene que buscar si no estaríamos ante un planteamiento totalizador homogeneizador nada poroso nada receptivo y justo aquello contrario a lo que a lo que nosotras entendemos que es el feminismo ¿no? Sí yo quería hablar un poquito de tu mirada atrás ¿no? yo pertenez que pertenez como una sociedad de luchadoras por las cuales quizá vosotras estáis mucho más libres ¿eh? y habéis accedido a la universidad habéis accedido a una a una libertad ¿eh? de 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 nosotras mismas ¿no? y de nuestro pensamiento ¿eh? y bueno pues también no solamente de las digamos literarias sino también de las luchadoras de la calle ¿no? ¿eh? y yo soy mujer de casada con tres maridos ¿eh? de casadas con tres maridos ¿eh? y a los cuales siempre les he dicho viviré contigo mientras te ame porque soy libre y autosuficiente para luchar y eso en mi época era muy difícil ¿eh? hemos hecho un montón de cosas por las libertades de las mujeres sin ser literarias pero que sin embargo quiero que reconozcáis que sí disfrutáis de todo ello mucho mucho gracias a nosotras muy bien gracias gracias sí muy agradecidas sí sí hay que intervenir en todas las direcciones desde todos los lados y con todos los instrumentos posibles sí es algo a eso me decía yo cuando preguntaba y hablaba de qué manera está unida una cosa con la otra esto es lo que lo habéis entendido sí a veces están muy alejadas ciertas teorías de las luchas reales de la calle entonces quizá porque no conozcan las autoras que ya se lo han conseguido han llegado realmente como tú dices a ayudarme a trabajar desde abajo no desde arriba o sea no partir desde arriba y no llegar abajo bueno como en todo sí pero es que efectivamente dentro del feminismo como dentro de cualquier contexto o ámbito hay diferentes posiciones hay algunas feministas que que siguen que están en una situación de de privilegio enorme y que lo que quieren es seguir en esa situación de privilegio y entonces claro sus teorías o sus reflexiones sí que obedecen a su propia vida pero es que es una vida de privilegio y claro la teoría lo que quiere es seguir manteniendo esos privilegios y defender en todo caso a cierto tipo de mujeres a unas concretas que están como ellas en situación de privilegio es que eso es lo que trato yo de decir que hay que ver la reflexión yo creo que siempre está conectada en una posición vital porque si no ¿de dónde procede? es que las reflexiones no están ahí en abstracto pero lo que hay que ver es desde qué posición se está se está generando esa teoría ¿no? desde qué lugar a eso me refiero entonces claro hay hay mucha variedad sí sí y además no sé es que desde el lugar de pues una acción que diaria colectiva cotidiana no necesariamente solo desde la escritura en absoluto sino desde las propias acciones cotidianas se están generando se están generando ideas reflexiones o sea no hay una personas que viven una vida cotidiana y que no escriben también piensan y también generan ideas o sea y las personas que están escribiendo también viven o sea esa separación no sé quizás deberíamos cuestionarla y ver de qué otra manera podemos podemos enfocar esa dimensión esa problemática y aquí reflexiono gracias a Carolina y a los demás y las que están viviendo una vida cotidiana y no escriben también y no solo contándola sino viviéndola claro viviéndola viviéndola porque con sus prácticas claro con sus prácticas las personas que están alrededor o las personas que por lo que sea entrar en contacto o que las ven todo eso tiene un efecto ¿no? un efecto que produce que reduce insisto que es que como no he leído el libro ni he leído el libro de las autoras que he terminado pues sí quiero decir que luego posiblemente cuando me termine de leer el libro piense de otra manera ¿no? o piense distinto no sé no necesariamente ve además la conexión bueno lo primero enhorabuena Carolina por la publicación de este nuevo libro tuyo y luego bueno decir que parece razonable el hecho de que haya habido una autocrítica en el discurso o en los discursos feministas a lo largo de estos últimos años en relación a la cuestión de colonial pero a mí me queda una duda y lo digo porque si seguimos a los autores clásicos ahora no recuerdo si era Platón o Aristóteles el que decía que la estasis la guerra civil era uno de los peores males de la polis ¿no? entonces a mí me gustaría que nos dijeras cuáles son los cauces comunes que quedan en la actualidad en el discurso feminista aunque haya habido una autocrítica que entiendo que ha sido muy importante en qué se puede decir que más o menos esté de acuerdo si es que hay algo en lo que realmente haya un cierto consenso no sé si me explicó sí 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 tú quieres buscar algún tipo de como de puntos comunes comunes entre todos los los feminismos actuales sí sí o al menos mayoritario sí pues es un poco es un poco difícil Fer señalar vamos no sé igual Elvira piensa diferente a mí pero pero precisamente pues una gran ruptura si podemos hablar de oestasis como dices tú dentro del pensamiento feminista precisamente porque porque hay ciertas posiciones de poder que las ha señalado Elvira dentro de algunos sujetos hegemónicos dentro del feminismo con lo cual es a veces difícil encontrar un punto en común decimos bueno cuál es el punto en común la defensa de los derechos de las mujeres claro pero primero no todo feminismo está orientado una y exclusivamente a la defensa de derechos de la igualdad de derechos y se cuestiona precisamente que la agenda política solo vaya por ahí otra cómo definimos ese concepto de mujer que es la gran polémica y una de las grandes fracturas que se está dando en el pensamiento feminista y en el movimiento feminista actual claro un feminismo más de corte esencialista que defiende algunos pues arquetipos podríamos decir de lo que es lo femenino pero claro hay otras corrientes feministas que no nos identificamos precisamente en esas definiciones entonces decir bueno partimos de un movimiento feminista como movimiento feminista como lucha antisistémica como una crítica concreta bueno pues al capitalismo al extractivismo al necro capitalismo patriarcal etcétera etcétera le ponemos un montón de subtítulos pero bueno también se está dando una suerte de fagotización podríamos decir del movimiento feminista desde un feminismo más liberal o lo que Galindo llama la tecnocracia de género que ahora pues no sé hasta hasta los bancos hablan de feminismo porque el hecho que pongan a una mujer pues ya ya tienen su cota de feminismo ahí cumplida entonces es difícil es difícil evidentemente partimos de un movimiento de transformación social como yo decía pero claro es un movimiento luego con tantas madrigueras y precisamente porque también nos enfrentamos a tantas luchas y a tantas mutaciones dentro del propio sistema frente a esas luchas que encontrar un punto punto en común no servirá como tú lo interpretas a mí me cuesta pero pero es que yo salvo con determinadas posturas como te he señalado antes tipo pues hacer un análisis crítico lo que es la tecnocracia de género o determinadas posturas de corte bueno conservador liberal desde mi punto de vista es que yo no no veo o sea precisamente la capacidad de tener múltiples frentes abiertos y tener esa riqueza también hace del feminismo una una potencia política mucho más más fuerte ¿no? en ese sentido pero sí, sí yo me pregunto me pregunto tu pregunta me motiva a otra pregunta entonces ¿qué tienen todas las filosofías en común? no sé esto hay que preguntarse por qué al feminismo se le pide algo que no pedimos a la filosofía eso me pregunto ¿no? yo no lo creo que hay algo que recorre no común pero como que que vibra en en las posiciones feministas porque otra cosa es ya las perversiones los usos perversos del término ¿no? que ahí no vamos a entrar porque un banco usa el término feminismo pero eso no es feminismo es un uso perverso pero lo que sí creo que recorre que está así latiendo en toda la diversidad de propuestas feministas es un malestar ¿no? es un malestar contra el que se grita contra el que en fin contra el que en fin se lucha aunque sean distintos malestares cada cual lo vive de manera distinta y la lucha también es distinta pero eso está claro esa la sociedad en la que vivimos desde hace no sé no sé si desde siempre nunca diría siempre pero por lo menos desde hace mucho genera malestar en las personas ¿no? pues bueno el feminismo pero bueno lo fundamental es ¿por qué buscamos algo en común? es lo que yo me pregunto yo no no digo que se le exija solo pensaba quería saber a ver si si es que de alguna manera había ese interés o no entiendo que es más un discurso deconstructivo más de auscultar más al estilo nietzscheano ¿no? más que de construir de ahora mismo construir algo ¿no? si no me equivoco ¿va por ahí? ya pero con la de construcción también se construye no son dos términos no son dos ámbitos separados esta especie de obsesión que tenemos por separar me parece muy problemática y la debemos pensar y repensar constantemente estos ejercicios de separación que estamos haciendo ¿no? vamos vale gracias a mí realmente lo que me preocupa de todo esto de estas diferencias es porque feminismo sigue siendo un término que considero que es peyorativo para muchas personas entonces ¿cómo podemos conseguir que no lo sea? desde luego quizá todo el lado a mí me ayuda mucho el adictitos feminismos porque yo no me encajo ninguno en concreto pero es un día propio como te diría pero sigo entendiendo que la palabra feminismo siempre pone en guardia a la gente ¿qué estamos haciendo a vuestro parecer? no yo creo que nosotros no 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 quiero decir que claro no que provoque que sea provocativo precisamente si lo que quieres alterar es conmocionar es transformar no no ve ningún problema que no no que se use peyorativamente pues que se mire esa persona que lo use peyorativamente que problema tiene ¿no? porque el problema lo tiene que se siente agredido con el feminismo claro por supuesto o sea ya lo que faltaba o sea si encima tenemos que cuestionar lo que estamos haciendo mal ¿no? porque pobrecito los que se sienten ofendidos cuando cuando se menciona la palabra feminismo y ofendidas pues efectivamente es que bueno siempre cuestionar eh los privilegios pone en guardia a los opresores ¿no? gracias bueno ¿se lo veis? sí bueno me gustaría un poco que nos hablaras de ese primer capítulo que hace referencia al sujeto del feminismo porque en estos momentos en los que hay una parte del feminismo que decide quién es sujeto del feminismo y quién no las prostitutas las apariencias sexuales no son sujetas del feminismo las mujeres no son sujetas del feminismo las mujeres que llevan velo tampoco son sujetas del feminismo entonces un poco qué piensas que al ser sujeto del feminismo y sobre todo qué hacemos con el feminismo porque podemos llegar a establecer alianzas si pensamos tan diferente o realmente ya porque hay veces que yo oigo ciertos discursos feministas y me fastidia tener casi ya ni como feminista si esta señora también es feminista porque claro son pensamientos tan diferentes tan opuestos y yo siempre pienso tenemos que ver lo que nos une tenemos que tal pero cómo se pueden establecer o sea podemos llegar a alianzas ya no buscamos vamos por separado que hacemos bueno son reflexiones que si nos quedes cada vez no quedamos bueno igual mis alumnas y alumnos me van a odiar porque es un poco la clase que les he dado ayer y la semana pasada sobre el sujeto del feminismo que hemos estado debatiendo un poco sobre eso te entiendo te entiendo perfectamente y me ha recordado escucharte cuando vemos bueno pues desde perversiones como decía Elvira o bueno pues incluso discursos en los cuales no terminamos de reconocernos el tema del sujeto del feminismo yo creo que ya se empieza a cuestionar en los 40 con la propia Boboar y cuando se hace toda esa genealogía crítica de que es el sujeto del feminismo y ese concepto ese concepto de mujer yo si creo en las alianzas claro que las tiene que haber y por supuesto es y vuelvo a la pregunta que ha lanzado Elvira ¿por qué a determinados pensamientos o a la filosofía como tal le pedimos unidad incluso no le pedimos unidad o a determinados movimientos políticos tampoco y sin embargo estamos como obsesionadas con que qué tipo de unidad va a hacer que las alianzas no se rompan bueno pues igual hay que buscar otro tipo de alianzas precisamente muchas de estas autoras nos hacen pensar en esos vínculos diferentes ya no solo a nivel colectivo político también a nivel pues personal íntimo desde las relaciones que establecemos los vínculos pues pues habrá que inventar ¿no? un sujeto del feminismo que sea pues o bien metafórico todos los los conceptos que que han barajado de manera tan poética muchas veces las autoras ¿no? desde la mestiza la subalterna el cibor el sujeto nómade no sé hay tantos de Butler también ¿no? pues hay tantos conceptos de subjetividades tan diferentes y ¿por qué anclarnos a una sola? ¿y por qué pensar que además ahí está pues la clave de la extinción cuando puede ser todo lo contrario la la clave de pues de la mutación y de de una fuerza política que aúne precisamente todos esos distintos sujetos diferentes porque precisamente claro el discurso hegemónico lo que intenten poner es eso que realmente hay dos pares dicotómicos y que las mujeres debemos identificarnos todas ¿por qué? por una supuesta biología común o algo que nos pues evidentemente estas autoras nos hacen pensar en que no es así y sí no pero que incluso que yo sí que creo también en las alianzas aunque a veces sea un poco negativa porque con cierta gente es difícil pero sigo pensando que es mucho más interesante las alianzas pero ¿qué herramientas tenemos? porque estuve asistiendo online en una jornada que hubo en Madrid que organizó la laboratoria ah sí no he asistido pero sí pues estuvieron fantásticas y claro hablaban una de las sesiones hablaban sobre la herramienta de la huelga feminista pues bueno era reflexionar si seguía sirviendo si no y como luego había muchas bueno pues aunque no se hablaba siempre de ese tema en otras sesiones pues que asistían colectivos de mujeres trabajadoras del sexo por ejemplo una asociación una chica magrebí de una asociación de mujeres de la cañada real que están luchando porque les lleven la luz tal y en ocasiones preguntan ¿qué pensáis de la herramienta de la huelga feminista? y decían no es que nosotras no nos sentimos interpeladas o sea primero muchos colectivos no pueden ir como son las prostitutas porque ciertamente a veces les molestan les echan las echan pero que incluso esa gente que está haciendo la asociación de mujeres de la cañada real que está haciendo un trabajo súper feminista a mi modo de ver no se siente interpelada por esa herramienta que yo sí que he creído en esa herramienta entonces tenemos que hacer un trabajo de ver cómo y si no sirve esa busquemos otras pero otras en las que podamos estar todas porque es que si no no todas imposibles bueno pues es lo que yo pienso que se trata de establecer alianzas e interconexiones pero evidentemente no puedes con todas con todes o todos no vale pues podamos estar muchas que nos sea de utilidad muchas vale si pero estilo de la unidad no pero no por la unidad sino que si esa herramienta a ciertos colectivos o cierta gente con la que trabajamos no les sirve pues igual bueno pues que haya muchos modos de trabajar muchas herramientas distintas y que se organicen también en función de esas las herramientas que puedan compartir no no si desde más si desde si hubiera muchos frentes de lucha pues mucho mejor porque no queremos llegar a una toma del poder no 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 porque queremos destruir el poder y la jerarquía jerarquía que implica exacto si además que la herramienta de la huelga quien puede hacer huelga hoy en día que si no ni siquiera todos los colectivos pero bueno vale pues no ese es mi punto de vista no 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 pues ya que estoy aquí no me resisto a intervenir hola buenas simplemente un un planteamiento de que serviría hoy en día realmente la existencia o digamos no la existencia sino el uso del sustrato filosófico y político occidental blanco y europeo porque si nos planteamos hacer un análisis que sea deconstructivo fundamentarnos en ideas que en sí ya son clasistas que son racistas xenófobas privilegiadas etc ¿de qué me sirve a mí estudiar Nietzsche si luego este señor racista puede darme ciertas ideas que para mí que soy blanco me funcionan pero si tú eres africano si eres latinoamericano y no te has criado en universidades en librerías en bibliotecas no vas a leerte este libro entonces todo este fundamento y sustrato que tenemos nosotros es por quienes somos por ser blancos europeos en mi caso hombre entonces ¿es realmente necesario utilizar los clásicos? ¿es realmente necesario utilizar la filosofía tradicional? Bueno igual hay que conocer al enemigo de fondo eso sí siempre hay que saber muy bien porque yo creo que es necesario hasta cierto punto y en algunas cosas sí te doy la razón como dices bueno como estamos estudiando determinados autores que han sido pues los que han fundamentado desde jerarquía racismo bueno opresión etcétera etcétera y es verdad que el gran canon de la filosofía podría leerse pues precisamente pues como la base teórica bueno para muchos sistemas hasta la esclavitud ¿no? desde luego ahí te doy la razón y es más o sea yo yo votaría por hacer una revisión en profundidad de muchos programas académicos yo quitaría muchos autores sinceramente no sé Elvira que es la secretaria de mi departamento pero en el sentido también porque ha habido toda una selección interesada de determinados autores que se estudian y otros que no desde autores a autoras que han pasado a la historia sin pena ni gloria precisamente porque el canon de la filosofía igual que el de la literatura igual que de cualquier otra ciencia humana pues es claramente ideológico y eso es algo que también tenemos que revisar ¿no? desde los programas que estudiamos porque no sé se me ocurre porque se estudian pues autores no sé el más tremendo que se me puede ocurrir ahora de la carrera pues a un fichte y no se estudia por ejemplo a un fanon como dentro de pensamiento político ¿no? o algo así ahí sí claro que te doy la razón a ese respecto pero también y retomo lo que ha dicho Elvira de ecotomía de teoría y de vida porque evidentemente una de las características fundamentales del pensamiento filosófico que nos ha vendido la moto es ser neutral y efectivamente no es así como si solo las feministas incluyéramos nuestra vida o lo material que somos o el cuerpo en nuestro pensamiento y evidentemente todos estos señores como tú lo has señalado que están fundamentando un tipo de pensamiento y un tipo de práctica política excluyente hegemónica racista como lo queráis llamar pero dentro de todo ese canon también podemos rescatar evidentemente incluso en la tradición europea hay muchísimos autores que nos ayudan también pues a pues a señalar determinadas herramientas herramientas críticas y muchas de las autoras que incluso yo trabajo en el libro pues tienen también su origen no su origen porque no me gusta decir esto pero hacen alianzas con determinados autores por ejemplo Ahmed ella dice que se niega a citar a autores blancos europeos porque precisamente el feminismo también tiene que ser una memoria una memoria y ya citar a un autor ya es una acción teórico política ¿no? a quienes citamos a quienes mencionamos qué tipo de pensamiento estamos siempre privilegiando qué se publica qué no se publica ese es un trabajo que ahí te doy la razón que hay que hacerlo y que es fundamental pero evidentemente también se pueden rescatar dentro de ese canon hay muchísimos autores que sí nos han ayudado a pensar y no hay que ser injustas creo desde mi punto de vista con con determinados autores y con corrientes filosóficas que nos han servido también para desestabilizar determinadas estructuras Sí no sé hay distintas maneras de de analizar esta cuestión por una parte estos filósofos de alguna forma aunque sea ya más distante o más alejada constituyen nuestra sociedad nuestro pensamiento nuestra vida y entonces si queremos realizar un ejercicio de transformación tenemos que ver qué es lo que queremos transformar ¿no? cómo nos han constituido de qué manera cómo nos han inoculado en nuestra configuración estos elementos que cuestionamos la opresión el racismo la misoginia cómo nos atraviesa porque no procede de las nubes ¿no? procede de un contexto que nos conforma que nos conforma formamos parte de ese contexto entonces estudiarlos desde esa perspectiva ¿no? para poder analizar nuestro contexto y cada cual a sí misma es útil pienso desde luego no estudiarlos idolatrándolos eso sí que no es para nada útil pero sí desde una posición crítica sí considero que pueden ser relevantes a lo mejor no todos pero muchos de ellos sí ahora bien eso no quita para que asfixien todo el espacio y no deje que aparezcan otras voces eso sí que es un problema que tenemos que reconozco yo la primera y como lo reconozco pues cada vez voy haciendo el esfuerzo de dejar espacio para otras voces efectivamente si no hay más preguntas comentarios críticas ¿no? bueno gracias por escucharme a mí también gracias a ti Elvira por acompañarme la verdad muy agradable la verdad y en fin sí pues solo tengo palabras de agradecimiento yo también pues agradecer a todos quien ha hablado y quien no pues muchas gracias a todas gracias aplausos